¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este vídeo quiero explicaros cómo hacer el nudo Saint-André o Saint-André. Es quizás un pelín más complejo, pero con un poco de práctica no tiene por qué resistirse. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Chicos, chicas, para comenzar a hacer el nudo Saint-André, tenemos en cuenta que la pala pequeña nos queda a la altura de la cintura. Una vez con la medida tomada, tenemos que tener en cuenta que esté del revés, es decir, que podamos ver la costura. En este caso, para comenzar a hacer el nudo, tenemos en cuenta que la pala grande pasa por detrás de la pala pequeña. Una vez que ha pasado por detrás, la pala grande tiene que rodear por completo la pala pequeña. De esta manera. Una vez que ya la ha rodeado, la pala grande va a pasar por dentro del nudo hacia nuestra mano derecha. Es decir, de esta forma. Una vez que ya ha pasado por... Está nuestra mano derecha. La pala grande va a tapar el nudo que ya teníamos hecho. Así. ¿Veis? Y una vez que lo ha tapado, vuelve a pasar, esta vez por debajo, hacia el interior del nudo nuevamente. En este caso, vuelve a pasar, pero por aquí. ¿Veis? Así. Así. Apretamos. Ajustamos. Y ya tenemos nuestro nudo Sanan 3 completo. ¿Veis? Tiene quizás un poco más de vueltas y complicaciones, pero creo que con un poco de práctica no tiene por qué resistirse. Si os ha gustado, hay más nudos en mi canal. Espero... Os espero en el siguiente nudo. Gracias. Gracias.